En el Clásico, en el Clásico era la opción para sustituir a Barcelona, lo que pasa es que al final tuvo esa molestia, que no le pidió jugar con Gales, pero yo en este tipo de partidos también me agradecé, que tiene experiencia, que tiene mucho gol y que está de vuelta a él. Gracias por ver el video. ¿Y eso ya está hecho? Sí No, 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 no Es exportado No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! No, 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 no. A ver qué biches... It's better to take the sound out as well, because she starts talking at night. I don't... O sea, bajar la cabeza, ¿no? Iníciala cuando bajes la cabeza, yoischo. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en Stamford Ridge. Un alfombra. ...en la vía celote. ¡No me gusta de mi sistemia! ¡Ah, no me gusta de mi sistemia! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Oh, you're right, okay. I think it's the guy, I think I did the dude. The darker. Yeah. That's what I'm eating too, right? That's all right. That's what I'm eating too. 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 ¡Gracias!